Ahora sí que estamos mal Tus padres me acusan de seguirte noche y día Y temiendo por tu vida quieren que se me detenga Ellos no saben que yo estoy enamorado Y por rondar por tu casa me acusan de sospechoso Es que un hombre de valor averigua dónde vive La mujer que quiere Para hacerla su esposa Que me detengan Y me lleven donde el juez Que yo Que yo declararé Que se he detenido A un enamorado Por sospechoso Es que un hombre de valor Averigua dónde vive La mujer que quiere Para hacerla su esposa Que me detengan Y me lleven donde el juez Que yo Que yo declararé Que se he detenido A un enamorado Por sospechoso Por sospechoso Por sospechoso